Son 11, son 11, son 11, si, son 11 los años que ya tienen nuestro programa de el cafecito de la mañana, es increíble que después de tanto tiempo, este proyecto ha crecido de una forma espectacular, y que después de tanto tiempo, aún seguimos en el gusto de todo nuestro gran público. A lo largo de estos 11 años, nuestro objetivo principal ha sido mantener a todos nuestros televidentes entretenidos, y esto se ha logrado gracias a los que colaboramos frente a las cámaras. Los chefs Guillermo Cervantes, Jessica Aguirre, Javier Ceáñez, Héctor Cabada, y su servidor Pepe Barbosa, hemos tratado de presentarle la mejor información, parodias. ¡Pepito! ¡Eso que se escucha es el hombre lobo! Bloopers y contenidos muy entretenidos. ¿Cómo las regalamos? Por teléfono, usted se puede comunicar al número 656297. ¡Estoy agarrando señal, carnal! 625. ¡Ay, Maqui, también parece el de la Guerra de las Galaxias! ¡Ay, Maqui, también parece el de la Guerra de las Galaxias! Pero también nuestros especialistas como los doctores José Díaz, Abelardo Lemus, José Luis Nava, Luis Carlos Acosta, la licenciada Abigail Sapien y el médico zootecnista Enrique García del Rivero, el doctor Roberto Flores, el doctor Jesús Alberto Salas, el licenciado Jorge Santana, las doctoras Silvia Deños Reyes y Abril Silva, han puesto su granito de arena para informarnos oportunamente sobre sus diferentes especialidades. Estas imágenes, vamos a sacar adelante nuestro México a través de la moda. Así es, todos con la camisa bien puesta, pero ellos son solo una parte esencial de este proyecto, porque hay muchísima gente detrás de cámaras que usted no ve o no conoce. Y que sin duda el trabajo de cada uno de ellos forma parte importante para lograr un programa que ha sido el favorito de mucha gente a lo largo de este tiempo. ¿Está montada? ¿No viene montada, verdad? No, porque, miren, ya estamos en vivo, nomás quiero que me monta el productor. Monta el productor. A nuestro equipo de ventas y administración de la página web de Canal 44, imagen, máster control, ingeniería y redes sociales del Cafecito y al equipo de producción como edición, audio, video, telepronter y títulos, nuestro director de cámaras y en el área de piso, a nuestros camarógrafos, floor manager, asistentes, maquillistas y todos los que conforman esta gran familia de El Cafecito de la Mañana. Esperemos que este 2023 pinte muy bien para todos y sigamos haciendo lo que tanto amamos para que usted nos siga acompañando por muchos años más. A nombre de Alejandro Cavada, Ricardo Ortega y Alejandro Chavira, productores de este proyecto, le deseamos un feliz onceavo aniversario. ¡Gracias!